Última sesión de la semana en las bolsas europeas y subidas destacadas, especialmente en el Futsi, que se adelanta al resto de sus compañeros gracias al triunfo de Cameron en las elecciones del Reino Unido. Gusta a los inversores y gusta sobre todo dentro del índice a los bancos que suben con fuerza. Royal Bank of Scotland, por ejemplo, está registrando unas alzas del 6%, también sube con ganas en torno a un 7% Joyce. En cuanto a nuestro IBEX 35, subidas también moderadas ayer, ya lo saben, mucha volatilidad en nuestro índice y dentro del selectivo destacamos, por ejemplo, las alzas que estamos viendo en SACIR y también la leve moderada recuperación en OHL si tenemos en cuenta que ayer se dejó más de un 9% por todas esas informaciones sobre supuestas prácticas corruptas en sus negocios en México. Hemos preguntado a nuestros analistas si interesa entrar en OHL después de las fuertes caídas y su respuesta ha sido tajante, no interesa porque OHL es un valor en tendencia claramente bajista y además ya fuera de esto y desde el punto de vista fundamental, hay que reconocer que OHL es una compañía que se suele ver vinculada habitualmente con escándalos de distinto tipo que lógicamente no la benefician. Dejamos a un lado a las empresas y hablamos de otro asunto completamente distinto y es esa reunión de esta tarde entre el ministro de Economía Luis de Guindos y el ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. Es un encuentro, según nos confirmaron fuentes de economía, que se hace a petición de Grecia y que previsiblemente servirá para limar asperezas entre el país heleno y nuestro país. En principio no hay rueda de prensa posterior, pero si se espera alguna declaración de Varoufakis desinformaremos puntualmente y tampoco se espera que el ministro de Finanzas griego se reúna con Rajoy. Última referencia interesante, muy atentos por supuesto a lo que nos diga el informe de empleo que se publicará a las dos y media en Estados Unidos. Les informaremos como siempre en riguroso tiempo real.